Muy buenas frikis amigos, bienvenidos un día más al canal, aquí os traigo un nuevo montaje del Megazord, hoy os traigo del fascículo número 50 al 54, tenemos un pequeño sequio en la colección, un nuevo archivador y por lo que estoy viendo aquí tenemos bastantes piezas del Triceratops, así que sin perder más el tiempo, vamos al lío. Muy bien amigos, pues ya estamos aquí para montar el primer fascículo, el número 50, y comenzamos con un par de detalles que nos quedaban del mamut, son solo un par de piecitas para encajar y vamos a empezar por este lateral, visto de frente por el lateral derecho, así que vamos a empezar. Tenemos esta pieza, ¿vale? El lado que tiene la inclinación va a ir hacia atrás y simplemente va a ser clipado, ¿vale? Fijaros, son piezas, tanto la una como la otra, que no tienen ni derecha ni izquierda, pero sí tienen una sola posición, ¿vale? Porque si ponemos las dos de la misma, le estamos dando la vuelta, sin embargo las otras dos piezas son exactamente iguales, cada una para un lado y ya está, ¿vale? Vamos a verlo aquí, cogemos, como hemos dicho, visto de frente el lateral derecho primeramente, además tiene la forma, o sea que tampoco es que tenga mucha complicación, lo vamos a poner y lo encajamos, ¿vale? Como veis, es simplemente encajarlo, presionándolo un poco y listo, ¿vale? Ya tenemos este lado puesto, vamos a coger la otra pieza que iría así, ¿vale? Y en esta ranura de aquí, voy a acerco un poquito más para que se vea, veis que tiene una ranura ahí, vamos a meter esta pieza que está aquí, encajamos y no tiene nada más Hacemos lo mismo con el otro lado y hemos terminado ¿Vale, amigo? Pues quedaría una cosa así, ¿vale? Fijaros que maravilla, me encanta Este sería el fascículo número 50, ¿vale? Ya quedaría listo Solo es eso, ¿vale? Fijaros aquí como queda en la imagen ¿Vale? Tened mucho cuidado a la hora de colocar las piezas porque muchas veces engaña Vamos con el siguiente ¿Vale, amigos? Ya tenemos aquí el número 51 preparado Fijaros en la cantidad de picecillas que trae esto Trae estas dos partes grandes Esta pieza Esta otra más pequeñita Esta alargada Esta otra que suele ser la más chiquitita El típico tornillo de costumbre, ¿vale? Con una parte plana por un lado y la otra hexagonal Fijaros que esto es un detalle de tener en cuenta Aquí vienen como dos anillas de silicona Pero venían tan pegadas que parecía solo una, ¿vale? Esto ya me pasó a mí una vez, no sé si fue en esta misma colección o fue en otra Esto es algo que tenéis que tener muy, muy, con mucho cuidado, ¿vale? Se separan y listo Son dos, ¿vale? Dos anillas metálicas Un tornillo alargado Y un juego de tornillitos pequeños ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Que este tiene un poquito de De jaleillo, ¿vale? Lo primero que nos dice Vamos a ir cogiendo La cabeza del Triceratops Y le vamos a poner el primer tubo de silicona ¿Vale? Alargado En el extremo Así ¿Vale? Lo que sería el extremo Ahora Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a coger La pieza que corresponde Que en este caso Es esta ¿Vale? Porque viéndolo así Tiene que quedar esta pieza, ¿vale? Así, tal cual Y en esta junta de aquí Vamos a poner Esto Fijaros en el detalle Voy a intentar para que se vea lo mejor posible Así ¿Veis? Así quedaría A ver si se puede ver Vale Así ¿Vale? Y ahora en este lado de aquí Vamos a ponerle esta pieza ¿Vale? Y la atornillamos ¿Vale? Vale amigo Esto quedaría algo así ¿Vale? Ponemos Acordaros Ponemos primero la grande Fijaros que forma tiene ¿Vale? Porque acordaros que hay dos Fijaros Cuáles son las primeras que ponemos El tapón de silicona Ponemos la pieza grande Y después La cerramos con esta Sujetándola con dos tornillos ¿Vale? Bien Seguimos Vale amigos Colocamos Esta pieza Tal cual se ve aquí ¿Vale? Con el lado hexagonal Saliendo por aquí El lado recto Con el otro ¿Vale? Tal cual se ve Si no Si veis que os cuesta mucho lo que sea Pues salir de ahí Que a lo mejor Con unos alicates Una cenaza Bueno Una cenaza No se alicate Una pinza Algo ¿Vale? Ahora ¿Qué hacemos? Cogemos esta otra pieza Y en estas dos Granuras O huecos Que se ven aquí ¿Veis? Tanto por un lado Como por el otro Vamos a meter Las dos Anillas De goma O de silicona ¿Vale? Metemos Muy fácil Metemos En la pieza alargada Las dos anillas De silicona ¿Vale? Esta pieza ya la teníamos Las dos anillas De silicona En esta Y La juntamos ¿Vale? Simplemente La juntamos La llevamos hasta el fondo Y esta pieza Así tal cual Fijaros que tiene Uno Dos Y tres extremos planos ¿Vale? Que son los tres extremos Que vamos a encajar Así puedo enseñarlo bien Aquí Aquí Y por aquí arriba Así se puede ver mejor ¿Veis? Que tiene como tres ranuras Pues ahí Y por debajo Sencillamente Le metemos El tornillo Alargado Bien amigos Fijaros en el detalle Porque yo no me había dado cuenta Entonces yo lo digo a ustedes Que la verdad Que muchas veces Los dibujos Lo hacen Y las explicaciones Son Vamos Odiosas A la hora de meter El tornillo alargado Lo metemos con una Arandela ¿Vale? Y ya Apretamos Bien Y se quedaría algo así Y ahora Entonces ¿Qué hacemos? Ahora lo que vamos a hacer Es Esta parte plana La vamos a introducir Aquí Se quedaría algo así Bueno ya lo podemos mover un poco A ver Esto ya después Lo podríamos mover un poco Y Ya por último ¿Qué haríamos? Cerraríamos Con esta pieza ¿Veis? Y A atornillar Se ha dicho Esto lleva Uno, dos, tres Cuatro tornillos Que son Estos cuatro de aquí ¿Vale? Vale amigos Una vez que ya están Los cuatro tornillos puestos Así es como nos debería de quedar ¿Vale? Fijaros Esto es para que después se mueva Y esto también se puede mover ¿Vale? Ya tenemos aquí La articulación del cuello ¿Veis? Cuidado con las cadenas Que se os salen Pero Por lo demás Todo bien y todo perfecto Como siempre Nos sobra un tornillo Una arandela Que vienen siempre de más Y el resto Todo listo Así que Vamos con el siguiente Vale amigos Ya estamos aquí Con el número 52 Fijaros la cantidad De piezas que trae Vale ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? Vamos a encajar En estas ranuras De aquí Tanto la izquierda Como la derecha Estas dos pequeñas piezas ¿Vale? Simplemente van encajadas No ponen si son de derecha O izquierda Simplemente se encajan Y listo ¿Vale? Como veis Ya están encajadas Quedan perfectamente alineadas Ahí ¿Vale? Se me hacía quedan Un poco ahí fuera Ya está Simplemente van Clipadas O encajadas Como queráis llamarlo Y no tiene más ¿Vale? Tened cuidadito Porque a lo mejor Si tenéis que esforzarlo Un poco que sea Se os pueden salir También las cadenas Que son más Más sensibles Que nada Vale Lo siguiente ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger Esta pedazo de pieza Y vamos a coger Esta otra Y viéndola así Cogemos la pieza La encajamos Hasta el final Y la dejamos En un lado Y ahora ¿Qué vamos a coger? Vamos a coger Esta otra Y lo mismo La parte plana Hacia arriba ¿Vale? Si os cuesta un poco Lo que sea Pues lo mismo Cogeis un alicate Una pinza o algo Y la introducís Ahí ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que tengamos Introducida esta pieza Si la hemos Introducido con unos Pequeños alicates O algo Nos aseguramos De que esté un poquito Horizontal ¿Vale? ¿Por qué? Porque después Vamos a coger De estas dos piezas ¿Vale? La que tiene Este juego aquí Y vamos a introducir Esta parte plana ¿Vale? Una vez introducido A mí por ejemplo En mi caso Me ha costado un poco Porque la agujera Era como un poco más pequeño Por aquí Se encajaba bien Pero por este Era un poco más pequeño Así que le he tenido Que hacer un pequeño juego Una mueca Como cogeis Algo afilado Así Un poquito O Algo que podáis Hacerle un poco de juego Para que encaje bien La pieza ¿Vale? Así que se quedaría algo así Y de momento Hemos acabado por ahora Este sería el número 52 Se queda tal que así Vamos con el siguiente ¿Vale amigos? Ya estamos aquí Con el número 53 Lo único que ha venido Ha sido esta pieza Que debo decir Que esta Si es metálica Así que vamos a continuar Con todo este montaje Que tenemos aquí A medias Y lo primero Que vamos a hacer ¿Qué es? Vamos a coger Esta pieza Que teníamos aquí Recordaros Con esta Con esta piecita Que llegamos a montar Y con esta otra Que también le introdujimos La otra Que venía por aquí ¿Vale? Y partiendo De esta forma De esta De esta silueta Que tiene Cogemos esta Y en este hueco De aquí Vamos a encajar Esta parte de abajo ¿Vale? Así Así quedaría ¿Vale? ¿Veis? Queda encajada ¿Vale? Vale Os enseño un pequeño detalle Aquí tiene como una pequeña Pestañita Aquí al final Esa pequeña pestañita En la parte de atrás Encajará aquí En esta ranura De aquí ¿Vale? Para que se quede Más encajada Vale Y ahora ¿Qué hacemos ahora? Ahora La otra parte Esta de aquí La introducimos Por este otro lado Introducimos Los dos tornillos Que teníamos antes En estos dos orificios En este no Porque estará El tornillo hexagonal En estos otros dos Se nos quedaría Algo así ¿Vale? Ahora Fijaros En esta apertura De aquí ¿Vale? Que ahora vamos a coger La otra pieza Esta pieza iría así ¿Vale? Tal cual va Por detrás Y Le vamos a introducir La pieza Cilíndrica Metálica Que teníamos También de antes ¿Vale? Una vez Introducido La pieza cilíndrica Metálica Esta Alargada Nos quedaría algo así ¿Vale? Podría hacer el juego este ¿Vale? Ahora ¿Qué es lo siguiente Que vamos a coger? Vamos a coger Esta otra pieza Y poniéndola así ¿Vale? Esto lo vamos a encajar De esta manera Así Tal cual va Y en esta ranura De aquí Vamos a encajar Esto Sería algo así ¿Vale? De momento Se quedaría algo así ¿Vale? La pieza que nos ha venido De este fascículo De momento Se queda sin nada más ¿Vale? Así que Vamos al siguiente ¿Vale amigos? Bienvenidos A la última entrega 54 por ahora De momento Aquí tenemos algo Que me llama mucho La atención Y es que viene Esta pieza de aquí Que serían como Las cadenas O algo ¿No? Con lo que anda El tricerato Fijaros que forma tiene Es una forma rígida Que no es para poder Quitarle nada Sin embargo En el fascículo Fijaros como viene Si en la parte de abajo No sé yo Si es un fallo De impresión O algo O no lo sé Entonces Lo iremos viendo Yo he estado observando Un poco De lo que es el montaje Y de momento No se monta Pero tampoco se ve En la parte final De las piezas sobrantes Así que No lo sé Supongo que será Otro fallo De impresión No lo sé Bueno Vamos a ir poco a poco De momento Y a ver como Como nos queda Vale Lo primero que vamos a hacer Es coger Esta parte de aquí Que empezamos montando Y que vamos a ponerle Tenemos Esta pieza de aquí Bueno lo dicho Aparte de estas piezas Que vienen aquí Vienen un par de piezas Que hay que desencajar Como estas Y estas otras Y después aparte También vienen Tres juegos de tornillos Vale Tenemos estos Que son plateados Que son dos Estos pequeñitos negros Que son tres Y después un juego más De tornillos negros Que son bastantes O sea Seis, siete No lo he contado Vale Entonces Empezamos Montando Vale Simplemente Que vamos a hacer En este agujero de aquí Vamos a encajar Este Vale Fijaros que encaja perfectamente No hay ningún problema Y se quedaría algo así Vale La otra que ya teníamos Le damos La vuelta Y tenemos dos cosas Por encajar Este orificio de aquí Y este otro Y vamos a encajar Los dos que teníamos aquí Este Y este que nos queda aquí libre Vamos a ello Así Sería algo así Vale Nos quedaría Por debajo Vamos a meter Dos tornillos Vale De los que teníamos más De los tres tipos que hay De los que teníamos más Vale Una vez montado todo esto Y atornillado Cogemos La pieza grande De plástico Que nos viene Y me gusta esto Porque montamos esto Como si fuera el cuerpo Pero después Les ponemos Los embellecedores metálicos Que es la pieza Que nos vino antes Y se la encajamos Fijaros que encaja Perfectamente Y la atornillamos aquí Con un tornillo Uno de los plateados Vale No os preocupéis Si se ve que Como si tuviera holgura O algo Porque es que solo lleva un tornillo Tenemos la parte de abajo Suelta Pero la vamos a amarrar Ahora un poco Ahora le damos la vuelta Y le vamos a poner Esta chapita ¿Vale? Este embellecedor Se lo ponemos aquí Clipado Ahí Y por detrás Atornillamos ¿Vale? Con los pequeños tornillos Que teníamos al principio Que eran tres Con esos Después ¿Cuál es el siguiente paso Que vamos a hacer? Vamos a coger Vamos a coger Esta pieza La vamos a quitar Las dos piezas Que vienen Y vamos a poner Son estos dos Embellecedones ¿Vale? Así Y así ¿Vale? Fijaros que La parte de arriba Es un poco más ancha Como aquí así Para que lo veáis Una parte es más ancha Que la otra Que se estrecha un poco La que va más estrecha Va para abajo ¿Vale? Y lo dejaríamos Así Y nada De momento Esto se queda así ¿Vale? Y todo lo que sobra Hasta ahora Se queda Sin montar Hay que tener cuidado Porque tenemos varios tornillos Para guardar Esta pieza Esta otra Esta ya la quitamos Y todas estas ¿Vale? Lo dejamos así Para el siguiente Nada mío Esto ha sido todo por hoy Espero que os guste Y que sigamos Montando más Megaforce Y el Mazinger Z Por supuesto Así que Si os gusta Compartidlo Para que llegue más gente Y podamos ayudar Un buen like No estaría mal Y suscribiros Para no perderos Ningún contenido del canal Así que Sin más Hasta la próxima Amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!